Hola, buenas noches a todos. Quiero darle la bienvenida a la celebración de mis 15 años. Te doy primeramente las gracias a Dios por concederme este hermoso deseo de realizar mis 15 años como yo los había soñado. Gracias a mis padres y mi familia tan hermosa que siempre han estado a mi lado y me han visto crecer. A mis amigos, gracias por el cariño y los momentos agradables que hemos compartido juntos. No me queda más que desearles que disfruten de esta hermosa velada y que vivan este sueño junto conmigo. El 18 de octubre. De 1994. A las 10 y 30 minutos de la mañana aproximadamente. Ese día. Desde muy temprano. Las flores se abrieron para brindar su mejor aroma. Los ángeles cantaron desde el cielo con alegría. Porque en la ciudad de Cantaura, Estado Anzuategui, en la clínica José Gregorio Hernández, nacía una hermosa niña. Su madre, ansiosa por escuchar ese llanto, llanto de vida. Esta niña, nace bajo el signo de Libra y es adornada con el nombre de Andrea Bravo. Sus padres, Mercedes de Bravo y Nelson Bravo, se llenan una vez más de alegría. De ilusiones y de esperanzas. Porque Dios los había bendecido con la llegada de esta encantadora princesita. Hoy tus familiares y amigos se llenan una vez más de alegría. Por compartir y festejar esta fecha tan especial. Su niñez. Ha transcurrido con amor y llena de valores. Valores que le han inculcado sus padres. Tanto como el respeto, la humildad, confianza y rectitud. Pero sobre todo, el amor. Que con sus sonrisas y encantos, ha recibido siempre al lado de sus hermanas. Andrea Bravo. Entre sus seres más queridos, ha disfrutado de algunos de sus logros y esfuerzos. Actualmente, está cursando estudios de bachillerato en la unidad educativa Dr. José Manuel Núñez Ponte. Donde comparte momentos muy agradables con todos sus amigos y compañeros de clases. Al comienzo de su adolescencia, se apasionó por escuchar música, chatear, realizar deportes, viajar mucho y bailar. Le encanta muy especialmente la danza árabe, siendo estos su hobby favoritos. Andrea Bravo. Una niña extrovertida que tiene la facilidad de cosechar amistades de todos los géneros. En su seno familiar, siempre ha disfrutado, rodeada de mucho afecto y cariño. Desde pequeña, ha sido una niña muy simpática y muy coqueta. Es el primer orgullo y alegría de sus padres. Antes de las perfectly sugeridas. Estalcha a ser la femme. Desde diemán y拍as. Se agradece este tipo de amménicos. Su Rising Núñez Coaches... Se alegre y applies a ti. ¡Eve un burrito de artista en mi horizonte! age en otro lugar Mercedes y Nelson Agradecen a Dios por la gran dicha concedida El regalo más hermoso y el tesoro más valioso Sus tres hijas La familia Bravo Guillén Se honra en celebrar y festejar Este día tan especial En unión de sus amigos y familiares En memoria de nuestros seres queridos Que desde el cielo nos siguen bendiciendo Y están aquí presentes en nuestros corazones Andrea Bravo Esta encantadora jovencita Tiene como sueños y aspiraciones Cumplir con todas sus metas de estudios Y así desarrollarse profesionalmente en su futuro Andrea Eres y vas a seguir siendo la niña amada Hoy, llena de sueños y de ilusiones Que solo tú podrás lograr ¡Felicidades!